Buenos días amigos, SISEP les presenta los titulares del día de hoy. En el ámbito político, jueces niegan pedido de libertad al vicepresidente Jorge Glass. Jueces de la Corte Nacional de Justicia negaron este domingo el recurso de habeas corpus al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, detenido desde el 2 de octubre en la cárcel 4 de Quito, acusado del presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht, Ecuador. Fuente Diario El Universo Los alias que oculta la red de Odebrecht Odebrecht armó un meticuloso manual para sobornar. La empresa brasileña no dejaba nada al azar y procuraba que en todos los países se use la misma metodología y sistemas para ocultar sus pagos ilegales. Fuente Diario El Telégrafo En el ámbito de actualidad, refinería Esmeralda La empresa se parará en marzo del 2018. Este paro prolongado se realizará para arreglar los problemas identificados en la unidad de fraccionamiento de craqueo catalítico considerada el corazón de este complejo industrial. Fuente Diario El Comercio El abuso sexual en colegios marca debate por Pregunta 7. Pregunta 7 sobre el abuso sexual a los niños. ¿Está usted de acuerdo con emendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de los niños y adolescentes según el anexo 4? Fuente Diario La Hora La época lluviosa se aproxima en la Sierra Ecuatoriana. El periodo de transición de la época seca de la lluviosa está por terminar en la región andina. Así lo han demostrado las recientes condiciones atmosféricas en varias provincias. Fuente Diario El Comercio En el ámbito deportivo, Federación Colombiana rechaza supuesto arreglo de empate con Perú. Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol rechazó este domingo las versiones sobre un supuesto acuerdo entre los integrantes del Combinado Nacional y de Perú para sostener en los últimos minutos el empate de 1 a 1 en el cierre el martes de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Fuente Diario El Universo Amigos, les esperamos el día de mañana. Estas fueron las noticias del día de hoy.